Estamos grabando y parezco a los humanos que graban películas porno Yo me quiero Fallando Comido Lo que si te pongo ¿Presenta a tus jugadores? Ah, ¿verdad? Bueno, este es todo lo de exhibición No lo voy a editar ni una wea así que lo voy a decir tal cual Exhibicionista Por el lado de acá, ahí sí, ahí está Jorge Aria alias Don Furro Tenemos por acá ¿Cuál es su nombre caballero? Gonza Búsquelo por Gonzalo Fernández En las redes sociales Alias El King El King Nuestro Iván King El que enamoró al camarógrafo de Miguel ¿Verdad? Y por el lado de allá tenemos Don Johnny Dale mano Este cochazo madre Imprimiendo las tareas ¿Verdad? Dale Ahí para que ver el cementerio Con eso Don Furro ahí mostrando porqué le dicen Furro ¿Verdad? ¿Verdad? Me enseña viendo los bastardos sin gloria ¿Verdad? 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 Van en Itmo por favor ¿Verdad? ¿Verdad? No, ese buen Itmo nunca lo dejan a uno Igual que la Freudita Esas mierdas tienen que estar por uno Muy bien Pero bueno, como ves no Mucho es la diferencia De que precisamente el Itmo fue lo más acotado que hubo por parte de la gente Ese don conecta a un Aquiles Y fuiste bueno Claro ¿Qué dice don John? ¿De que le gusta jugar a esa mariconada helenica? Así es ¿A otro player? ¿A otro player? ¿Qué jugo? 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 Soy banking con chaturé ¿Qué jugo? ¿Activaste toda la mierda? ¿Eso? ¿Dale? Eso... ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¿Se puso agropecuario ahí? ¿Agropecuario? ¿Yaad? Ya... Con esta la otra cara de la moneda cuando no te conectan nada Y el Itmará te volviste 2, 2, 3, 3... ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Ya, 3, 6, 7, 8, 10 ¿Tiene el control de la tele por ahí o no? Ahí A ver, a ver Cambié esto, pues Muy buen Permiso Bueno, falta decir que estábamos Ya se está jugando con las cartas de la que se entregaron para algunos juegos en el Nacional Para variar Unos poquitos Y otros tienen que comprarla, wey Vos todos por el ERA No quiero ver Pero eso es un arte Pero bueno, ahí está esa buena, wey Pero bueno, para ahí Descarto Descarto en manos de E3, ¿cierto? Si, no hay que descartar Y finalizo Yo no sé Ya No sé si le va a agarrar esa pamazo Tres, tres, cuatro, cuatro Cuatro, uno Cuatro grifos y cuatro los berserkers ¿Un guerra o algo? Tres Uuu, dos bolitos atrás, a ver a dónde se viene Todos lo saben, el pueblo lo pide Tiene ataque dragón ¿Guerra? Si, por cerca Ya Una buena pega porque cada vez que haga daño El tierra cada vez que el Obviamente bote el carta Una buena Un grande 3 Listo el Kokoro Tiene 5, este muere 4 Más 12 18 Si, va a mover la cámara Con ese falsaje Con el Humper pegaba a 12, pegaba a 30 12 No, con el Humper estaba muerto Me apretaron los panes mi señor Pero igual está crítico Mira la mesa Está brava la mesa ¿Dónde está? Como viene Me trincaraste Aparentando el ano El nuevo globo Haciendo pulleros Son puros bichos De 100 pesos Chepo De hecho la bestia es una de las barajas más baratas El verser que es como el dueño El verser que es como lo más querido Como el dueño ¿Dicen? Dicen Jajajajajaja Coco Uff ¡Ufaaa! ¿En qué se viene? Hidrafil A no vos es espaldeado No es espaldeado, no es un huevo ¿Lo convierta antes o jugalo? ¡Qué huevo! Ahí tenía, ahí No tiene mucho que jugar No se puede hacer un par de hueas Sí, puede hacer un problema Si tenía una sola jugada, yo usaba dos Dos, creo Me gasto uno, claro, le quedan los cuatro ¿Y a forrar no más se ha dicho? Tres, tres más Me gasto de año, cuatro más Cagaste, weón ¿Votados por elena o votados por elena? Sí, son cuatro Son cuatro más Brutal Brutal, weón Milimétrica la jugada, hermano Todo grabado por la posteridad Ahora puedes sacar su pico y ponerlo en la mesa, señor Claro La cámara me... Me prende Como el weón que lloró ahí Me prende Psyduck 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 ¿Trabaste la fe, cierto? No, la tenía La tenía La tenía La tenía abajo el playman Jajajajajajaja A cagar Juega maestra La tenía el eneísmo Mira el cara abajo, weón No es igual la vía fea, weón Sí, weón Pero haces carlita, weón Increíble que una pura carta cambiara todo el... Una pura fe, no? Cambia todo el destino, weón Tuvo fe el hombre Literalmente tuvo fe Exacto de fe Vamos a ver si lo ha remontado Vamos ¿Quién partió el... El... Un monstruo guerrero Ah, el guerrero arrancó el turno Con pari, aforrando Como padrastro curado Recién pagado No, la helena es muy molestosa Con pari, weón Si me saca y se como en mesa Si, weón Se controla Se mentira Y te aforra Si, weón Que la helena te aforra Te da robo, weón Te da todo Quiero todo Quiero furia Quiero trabida Quiero todo Que te dejo ¿Es tu solo? ¿Es tu el que es tu favorita? Tuya 1-0 De la guarra ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! Se va a sobrar la cosa aquí ¿Esto cosa serio Don Furry? ¡Georgi de Furrix! ¡Georgi! ¡Georgi de Furrix! ¡Uy! ¡No vino Georgi! ¡Joni! ¡Georgi! ¡Nicola! ¡No vino Nicola! ¡Solo Nicola! ¿Está con su cubano? ¿Está haciendo el glúteo? ¡Haciendo prensa! ¡Haciendo prensa! ¡Haciendo prensa! ¡Haciendo cachete! ¡Haciendo cachete! ¡Haciendo prensa! ¿Esta mano? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ya! ¡Ya! Haciendo prensa! ¡Haciendo prensa! ¡Haciendo prensa! ¡Cu Vuelven loco los monos Puro arroz los demás Puro arroz los otros bichos El ser que era el El lomo vetado Puro arroz Puro arroz graneado El resto de mierda El raspado Usa el sensual No Cuanto dinero hay en la mesa señores Falta un Cuanto dinero Ocupiendo dinero en la mesa Que plantas los libres Dice Jajaja Jajaja Me da risa esa wea Se la puede aplicar en tantas cosas wea No, no, Romulo se me hizo Esa wea la puso de moda al tío Rene o no? Si Si Uff Jajaja Otro dia vi Un buen dijo Cacho Cacho el cabrón al tío Rene Y le dijo un saludo tío Rene No se quien chucha Y le dijo Cacho el cabrón al tío Rene Cacho el cabrón al tío Rene Cacho el cabrón al tío Rene Y le dijo Y le empezó a gritar Cabeza Castillo Jajaja Cabeza de buque Cabeza de buque Oh weón que me río Cabeza de castillo Jajaja Jajaja No falta weón Es un container Jajaja Llamar? Bueno Mamar las llamadas en el bus Jajajaja Mamar el bus Me rago weón A porro Julián no le pasan esas tallas weón Mira eso weón No entoje No entoje No entoje tan temprano Oye que hora es weón Cerca las dos weón Ahí me impresione Mañana te quiere Vete Vete a juega Hoy duermo en el paradero Claro Sigue ahí Vete a ver Si pichis Se entró No, muy facil Ah La espesa La espesa Dios mío Pensabas que la Verna Era la 1 a 1 Más pesa ¿Qué dice? Una Verna Otra weón Y a tu parte Desespera antes había que Gordó ahí Enzalfado ¿Púntate? ¿Y cari? Es tuyo el... Ese ¡No! ¡Furris! ¡Furrini! ¡Furrini! ¡Giorgini! Es lo que hiciste ¿Me la distracutaste? ¿Me la distracutaste? ¿Me la distracutaste? ¿Me la distracutaste? Si puede Estoy con la mano calambrada con esta huevo Lo único que pueden pegar Los de uno salen bloqueables y pegan 3 y 6, 9 para salir No sé Rotar, compa, rotar Me gustan los felinos Me gustan los felinos Pasaría 1 1 y 1 2 1 1 Y el rato va a salir Madre que Wokou tiene fuerza 2 2, 1 y que sea el berserker y pasa 9 2, 4, 6, 7, 8, 9 Que sonredí 12 9 1 Pasan 2 12 por la chucha 3, 6, 9 Oh dios Y todos los monos fueran Se muere, se muere 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 13 14 15 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 16 16 17 17 18 Enjambre Tenían 2, 4, 6, 8 o 10 1, 2, 3 Otra enjambre A mimir A mimir Era ganar, no culiarlo Se fue En pálida No glaciarlos La hace que tenia la fe abajo La hace que tenia la fe abajo Y de mi la fe en ese mentir Aunque tenia de verdad una fe Enjambre Increible que la única anulación Culiar que se usa es la fe No hay nada mas El resto de toda esa mierda El flechero ni sabito No, ni sabito Puedes ser por 3 Y encerrar el mago Es la otra anulación de talisman La defensa férrea menos se vio No, tampoco Pero que si ahora los monos Los barajan Los barajan Los barajan Los barajan Los barajan Los barajan Por la raja de la defensa férrea Si El picón en el ojo Sin picón En el ojo Todas las partidas Mooligan Los barajan Toca hacerlo no Uy ambos jugadores se van a Mooligan Señores El escarabajo No quiero nada Lo vio afuera el logro Fue la cobrición de talisman y creclilla Los 3 escarabajos en la mano y 2 enjambre Fue lento Salvao Salvao Todo lo de compañeros de team Me quedo Ambos jugadores se quedan Y a sacarse la ficha No merci No merci No clita Mì Mire Culeado Arranca con esos Burocanki Ah? traigan el raie Por matarlo Jajajaja bytes Jajaja Jajajaja Jajajaja ARRANCA Golpe de tierra Metido en el ano este when nomás y no queda otra Está pidiendo Un peñacazo a los escarabajos Un aluvial Claro Una palaca, una reta ahí Cash Pedrito Pedrición Ahora pegador, goa, descarta, destierla Saca la yuca La guarda ahí ¿Se hay dequeado? Brutal compa, brutal Va Mirta Rampe Oro Oye este ween ha salido mágico en todas las putas partidas ¿Sabes cuál es el micampro Leado pegado en la mano? Muere el vercelker y muere la palca Pero pasan Tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve Concha Uh, escalita Calita Cagón Nada pero contra Eterno Mira, no hace pan Me va con la guillera El combo, el combo El combo Igual, estuvo bueno el bloqueo, bueno Porque igual esta apretando más la partida Si po, sacrifico el mono que bufea y que rampea No, nada No sé, si tengo que de repente mantener la mesa antes de... De aforrar la distancia o bueno De aforrar la distancia o bueno O sea, aforrar este borrata que no Por culpa ¿Puedes hacerlo dos veces a poco? No sé Dios mío Donde gaia os grita Cuanto terror señor Cuatro o vagón Miedo a Potter Mira Finalizo Paso, paso ¿Qué dice Johnny? ¿Quién cree que va a ganar Johnny? Johnny Yo creo que va a ganar Eterno Eterno Cervete no le molesta nada Los bichitos de uno Claro, lo mismo que los Pase final Pase final Acuérdense de anunciar las paces Pase final Pase dos Y una decida Vale Ufa Ok Que bueno Virulé Ya Uf Uy weón Vuelve el water Señores Al water Jajaja Jajaja Puede entrar el tritón y el grifo Del norte No tocando No tocando No tocando No tocando No tocando No tocando Noó Adres Acuérdense Por favor Ufa 3, 2, 2, 7, 6, 7, 8, 9, 10 pasarían si no me equivoco. Esa cosa que piense... Que regalo... Que caleta, bueno... Ah... difícil la cosa... Uy, funeral pa'l amigo... Señores, como aprieta Gonzo... Se atriba toda la línea de ataque? Si, toda la línea de ataque, bueno... ¿Puede ser al lado? No... ¡Locura! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Verganza, señores! ¡De verganza! 5, 6, 7... ¡Uy! Está quedando esta cosa... Devastor, llegó a ponerla... A vengar a sus bichitos... Me gusta con mis pulgas... Con las pulgas... ¿Llegó a la garrapata? No, ya... Muy buen duelo... Brutal, compa... Brutal, compa... 30 minutos de duelo... Casi justito... Bien... Últimas impresiones de Don Furro... Pa'ca... El de la pulida, wey... Impresiones de Don John... ¡Johnny! Muy bien jugado... Vamos de ambos palos... Eh... ¿Mi señor Gonzo? Casi... ¿Impresiones? No, bien... Todo bien la baraja... Tenga caleta el bestia... Está bravo, ¿cierto? Está bravo... Hay que tratar de removerle nomás... Quizá un masivo de mí... Pero vamos a... Un masivo de coc... Ya cabros... Despianse en la cámara... Puede ser... ¡Johnny! ¡Johnny! ¡No! 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 ¡No!